Vamos a iniciar con bastante ritmo y sabor, sí señor, el tema se llama La Cumbia de la Trevida Y aquí están otra vez Vamos a dedicar Los ricos y originales Vamos a dedicar este tema para la producción de Scar Eddie Leroy, la cumbia de la trevida para el señor Vamos a dedicar a la voz internacional Los niños Corazón de Ángel, visito William y Kelly Ya llegó toda la gente, hoy en Toluca Esta noche, la presencia de Pedro Mendoza Vamos a dedicar El tema se llama Se llama La Cumbia de la Trevida Esta noche, Pedro Mendoza Ya llegó toda la banda de expresión fantasma Es el ronker Ya llegó la organización Escuria Dice por el placer de ser Pequeños fantasma, morros, homineros Chiqui Dancer Porque no podíamos faltar a los mejores sonidos Nos venimos a reportar La Mafia Records Con Bicha Niño sensación Ese tema para los paserdos Dice San Andrés Niño sin amor Vamos a bailar Vamos a bailar El tema se llama Mi banda de Sanjocito Toda la expresión fantástica Project Ibacito ¿Eh? ¿Qué cosa? Otra vez con el movimiento Chemayaba Rocky se recaece Hito Zeta Buñarcitos azteca Hitos desmadrosos Loquillos trece Mi nombre y todos Hijos de la noche Esos arcanes locos Ese loquillo Y la niña Casper Tristalito Ya llegaron Producciones García ¿Eh? ¡Ah! No decidan pasar de vida No decidan más Deja de jugar con mi vida Deja de jugar No decidan más Ya llegaron los cachorros 81 No decidan más Ya llegó El Dami William Luis Kelly Niños Corazón De Ángel ¿Eh? ¡Ah! Ya llegaron los chicos aventuras Toda la banda de Toluca Esta no cogida Es un compañero ¡El Dami William No decidan más Deja de jugar con mi vida No decidan más Quiero que sea Deja de jugar con mi vida Deja de jugar con mi vida Deja de jugar con mi vida Adel sneak Ya llegaron mis aijados En la Crespa Cosa que guapo Esa camisación Escortar Ya llegaron los aijados En las minas del 18 Cotras y mineras Mineras Goligua Mineras Angelitos Y los famosos Bonsai Almas Acetas Acabay Hidardo Llego Danny William Bits Feliz Minas de Corazón de Ángel Déjate jugar con mi vida En la Crena y Estrella en tierra mujeres bellas, para mi amor Nelly, y su amor David Angelitos, huepa déjame jugar con mi vida, déjame jugar con mi vida ¿Qué cosa jodan? ¿Cómo se llama? Ya llegamos al señor número uno Inseparantes Muerdos, William Siempre Inseparantes Muerdos, William Siempre No me siga más a mi vida, no me siga más Este tema para organizaciones K, para Santiago, para Hugo, Tomás y el Cachorro Y ese pinche alemán que no quiso venir, le pegó a su vieja ¿Eh? Hombre señor, mi cartón ¡Pie, pie, pie, pie! Ya llegaron los primos de la veintiocho ¡Wepa, guepa! ¡Primos de la veintiocho, Coli, Luis! Sonichorita 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 La orquesta La orquesta La voz internacional La voz internacional